¿Qué es el Congreso de los Estados Unidos? ¿Qué es el Congreso de los Estados Unidos? Bien, bien. Gracias para invitarme otra vez, Luis. Al contrario, gracias por tu tiempo. Sabemos que estás bien ocupada. Háblanos sobre estos cheques. La gente está hablando de cheques, el gobierno está hablando de cheques, de dinero. Pero vamos a desmenuzar un poquito de esto. Vamos a empezar hablando con quiénes califican. ¿Quién califica para estos cheques de estímulo fiscal? Ok. Las personas que califican para el estímulo son las personas que han declarado sus impuestos para el año 2018 o 2019. Así que si no han declarado durante ese tiempo, no califican. También se necesita tener un número de seguro social y ser bajo de ciertos límites de sus ingresos. Es decir, una persona con número de ITIN no califica. Una persona con número de ITIN desafortunadamente no califica. Que en este caso serían básicamente los indocumentados, ¿verdad? Los que no tienen papeles, no tienen número de seguro social. Sí, los indocumentados, los que están aquí trabajando y pagando sus impuestos, aún declarando sus impuestos, pero no tienen un número de seguro social, no califican. Y más con eso hay gente que son ciudadanos que van a sufrir un poco por esto. También que son los niños de estas personas que tampoco no califican aún para el crédito de dependientes. A ver, entonces si hay una familia mixta, por ejemplo, una mujer ciudadana estadounidense, o al revés, un hombre ciudadano estadounidense, y la esposa no tiene papeles, pero los hijos sí nacieron aquí, ¿quiénes califican ahí? O ninguno, nada más porque una no está legalmente en el país, no tiene número de seguro social, ¿no califica a nadie para estos cheques? Luis, en la legislación no explica acerca de este caso específico. Lo que estamos pensando es que las personas que son ciudadanos van a recibir su estímulo. Yo no creo que aún, que muchas personas no van a recibir, o que alguna persona en la familia no recibe un estímulo que no califica, que van a decir que todos no califican. Estamos pensando que esas personas, aunque maybe pasa un poco más tiempo, que sea un poco más largo de la espera que deben de recibir un estímulo. Muy bien. ¿Cuánto es lo que se va a recibir? ¿Cuánto es lo que va a mandar el gobierno? Para los individuos son $1,200, para las parejas son $2,400 y $500 dólares para cada dependiente calificado. Es lo que te iba a preguntar. Y hay una controversia ahí de si todos los hijos, independientemente de la edad, si todos los hijos que están en el income tax return, los impuestos, van a calificar para esos $500 dólares adicionales. No todos los dependientes. Estos dependientes tienen que calificar para el crédito infantil. Esos son las personas o los niños que califican, Luis, para recibir el estímulo de los $500 dólares para cada uno, que sean bajo de 17 años. Ok. O sea, si tienen menos de 17 años o 17 años para abajo. Perdón. Tienen que tener menos de 17 años. Menos de 17 años. Para 17 años y para arriba. Ya no se califican. Los que tienen 16 años y menos y califican con los otros requisitos del crédito de niño infantil, ellos pueden calificar para eso. Ok. Aquellas personas que ganan, ¿de cuánto para arriba no van a recibir nada? Va a ser entre $99,000 a $199,000 dólares. Ok. Y esos son para las personas solteros y casados. Ok. ¿Cómo se va a recibir esta ayuda? El gobierno ya empezó a mandar el dinero de manera electrónica, pero hay otras formas, ¿no? Eso va a ser la manera más significante en este momento. Están intentando dar todos los cheques a las personas por medio de depósito directo. Eso es la meta del IRS ahorita, dar más así que puede. Y también la gente puede entrar en línea y poner la información allí en el IRS, el sitio del IRS, para que su información está ahí. Si no, van a tener que esperar más tiempo y van a llegar todavía por por ello. Muy bien. Así es que si ustedes regularmente no solicitan el reembolso de manera electrónica, o sea, que se los depositen en sus bancos, en la pantalla está apareciendo la página web del IRS, para que ustedes vayan ahí en español, obviamente, y metan la información, la información que necesitan para que el IRS les deposite ese dinero si ustedes califican, ¿verdad? Sí, sí. Ahí en el sitio del IRS ya tienen el portal de obtenga mi pago y pueden entrar por ese portal y entrar toda su información que es necesario para recibir su pago por medio de depósito directo. Y esa es la forma más rápida, ¿no? Porque si no, van a tener que esperar un cheque y eso va a tardar ¿cuánto? Eso es lo que estamos pensando. Ya va a ser más o menos en mayo que van a empezar a mandar los cheques por correo. La manera más rápida es a subir en línea, entrar la información allí. Aún mucha gente no tiene la información de directo depósito en su declaración porque esperan el cheque por correo. Esas personas también pueden entrar en línea y llenar esa información para conseguirlo a medio de su cuenta banca. Para quienes, por ejemplo, en el 2018 y 2019 no recibieron de regreso reembolso, pero tuvieron que pagar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ellos también deben de subir en la página por medio del portal que está ahí de obtener mi pago y pueden entrar la información porque el IRS no tiene la información de directo depósito, ¿verdad? Porque ellos pagaron. Así que quieren subir en línea, entrar la información que ellos también pueden conseguir su estímulo en su cuenta banca. Muy bien. Y para terminar, Brittany, el gobierno por todo esto del coronavirus, el IRS, extendió la fecha límite para hacer o presentar la declaración de impuestos y hacer los pagos, si es que se debe, ¿no? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo van a...? ¿Hasta cuándo se extendió? Oh, se extendieron el límite de la fecha límite para sus impuestos hasta el 15 de julio. Dieron 90 más días. Hoy normalmente es el día de la fecha límite, pero ahora va a ser el 15 de julio. Y hay algunos estados que lo están haciendo diferente a nivel nacional, pero Indiana también, también la extensión se hizo hasta el 15 de julio. Sí, Indiana también se hizo hasta el 15 de julio. Eso es decir que tienen el 15 de, hasta el 15 de julio para pagar sus impuestos que deben y también para declarar sus impuestos. Muy bien, perfecto. Excelente información, Brittany. Dándonos tu número de teléfono por si la gente se quiere comunicar contigo para hacer más preguntas. Es 317-406-7110. Otra vez es 317-406-7110. Muy bien, ahí está Brittany Zabalza, consejera de negocios tributarios, experta en impuestos. Muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, Brittany, y hablar con nosotros sobre estos temas importantes para la comunidad hispana en Indianapolis, en Indiana. Gracias, Luis. Gracias. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más aquí en el programa Contexto. No se vaya. Gracias.